¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más. Bueno, otro video más relacionado con el video anterior de ayer que pusimos acerca de los sonidos que tenemos programados en la Roland S-PDS-X Pro. El set grupero que ya tengo ya aquí programado. Para los que lo gusten descargar voy a dejar el enlace de descarga en este video, aquí en la descripción de este video. Y pues ahí lo pueden hallar para la Roland S-PDS-X Pro. En el video anterior pues no les expliqué más o menos cómo es la programación. Algunos me mandaron mensajes preguntando cómo es que venía pues ya hecha la programación. Pues de hecho el bombo ya viene programado en el trigger número uno. Esta máquina tiene acceso a ocho triggers que pueden programar ocho pads externos y más aparte pues los nueve pads que vienen ya pues en la máquina incluidos. Entonces ya viene programados con los sonidos gruperos que tenemos por allá en la otra S-PDS-X Pro. La viejita, no la S-PDS-X anterior pero aquí los instalamos y por supuesto actualizamos un poquito más los sonidos. Agregamos otros sonidos más, agregamos loops, agregamos bueno más variedad de sonidos en esta máquina. Solamente les quería decir que viene incluido el bombo, algunos kits que vienen siendo como del 1 hacia el 15 más o menos que son la mayoría de los kits que están programados. Ya lo demás son percusiones, ya lo demás son efectos loops. Son 50 presets ya programados para los que están preguntando. En esto incluye pues todos los sonidos que usualmente hemos puesto en las otras máquinas que vienen siendo el Alisis D4, el TD11, de la Roland TD11, TDR30, también vienen los sonidos del PTX-8, vienen sonidos del SP-D20, SP-D30, en fin de los Simons. Muchos, casi la mayoría de los sonidos gruperos ya vienen incluidos aquí como en la máquina anterior y con unos sonidos más actualizados aquí en la máquina. Entonces ahorita les voy a mostrar ya como quien dice como vienen ya los sonidos otra vez. Entonces no voy a hacerlos todos porque les voy a mostrar más que nada los principales, algunos 15 o 16 presets, los principales que muchos buscan para que vean como vienen programados. Los voy a hacer ahora diferente de otro modo porque ayer el video que hice lo hice con sonidos de la cámara, pues el sonido de la cámara no captaba bien porque se oía todo el ruido de los pads cuando golpeaba las baquetas. Entonces ahora lo voy a grabar directo de la computadora para que oigan más o menos ya como es el sonido normal. Van a ir grabados, no van a ir procesados los sonidos y directamente como suenan de la máquina así van a sonar en vivo. Ustedes ya cuando estén tocando en vivo ya les pueden dar otra ecualización como quieren para que salga para enfrente el sonido. Más que nada yo lo voy a grabar así como vienen directos de la máquina para grabarlos en el programa y ya después ponerlos ya en el video para que vean como suenan normalmente. Así es que voy a utilizar el bombo que ya viene programado en la SP-DX Pro. Viene programado ya listo para que lo conecten y por supuesto les voy a mostrar lo que alcancemos de sonidos. Así es que, pero primero pues los invito a que se suscriban a mi canal, los invito a que le den like a este video, lo compartan y por supuesto le den like. Así es que vamos a probar los sonidos para que escuchen como realmente suenan, ¿ok? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!